En el otro video nos quedamos cosiendo, entonces ahora procedemos a coser ya la ultima parte, esta es la penúltima parte de la cosida Aquí es importante esto que voy a hacer, para que no se le monte la maquina, lo pone asi para que quede bien cosido No queda ninguna punta atropellada Aquí está listo Está listo Ya esta aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta va a tener que hacer acocerlo pero la copo, para que tenga más fortaleza No siempre, pues, hay veces que no la copo Se molesta mi señor moderate. ¿Por qué Mami no lo dejó? ya tenemos todas las piezas cocidas ahora vamos a ver si nos da tiempo al mar estos hilos después se queman todos los que queman porque siempre los corto para que no estorben realmente esta un nuevo video pero como mi asistente esta grabando entonces ahora volvemos a remarcar como hicimos en la otra lo ponemos aca y vamos a quitar todo lo que se ve en este caso nos sobra mucho voy a quitar solo aqui un poquito cuadrar bien aqui un poquito estos moldes los pueden hacer cuando estan aprendiendo de un material mas fuerte para que la cuchilla no se les meta yo como siempre yo trabajo a vista yo mas o menos ya lo tengo un poquito cuadrado ya tenemos la pieza esta y la otra pieza tenemos el centro entonces lo vamos a pegar aqui echarle pega a toda la pieza esto es un vaso de tinta de pelo asi que lo podemos usar para a mi me gusta mucho para atajar lo que es la billetera porque con la puntita ella hace lo necesario de pega y 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